Gloria a Dios, que Dios les bendiga, amén, sus piedmos, gloria al Señor, vamos a ponernos todos de pie, levantamos la mano a la presencia de Dios, ya tenemos con vosotros al presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a cosecha, al pastor Francisco Córdoba Rodríguez, y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 alábale, alábale al Creador, alábale al que viene pronto a arrebatar su iglesia, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, amén, todo el día en amén, Señor Jesús. Aleluya, saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, miércoles 30 de agosto de 2023, amén, gloria al Señor, aleluya, hoy día es un día feriado, para los que no conocen la Biblia, para nosotros es igual, amén, y para el mundo que no lee la Biblia es feriado porque están celebrando al pecado, están celebrando un ídolo, y el ídolo es pecado, por eso que el mundo está perdido, hoy día vamos a hablar sobre eso, ¿quién vive? Por eso que el fin del mundo viene, aleluya, gloria al Señor, porque el mundo está perdido, lamentablemente, y nosotros estamos en este mundo perdido, como ovejas en medio del lobo, y a su nombre, vamos a orar un momentito, levantemos la mano, vamos a orar, bienvenidos todos que vienen primera vez a la casa de Dios, aquí va a escuchar palabra de Dios, amén, no va a escuchar palabra de hombre, sino palabra de Dios, levanta su mano, si a tus ojos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Dios mío, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, el pan nuestro de cada día, donole hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros dolores, no nos dejes caer en tentación, maldición de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos y los siglos, aleluya, 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 aquí estamos en tu presencia, Señor, hoy día miércoles 30 de agosto del 2023, aquí estamos, Señor, para relajar la campaña que tú revelaste, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbarías, enfermedades incurables, Señor, tú eres el que peleas por nosotros, dice tu palabra, porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y el diablo estará caendo por tierra en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor te damos, gracias Señor, salva la salma mi Dios, ten misericordia, ten piedad, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dijo, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, y reprenda demonios, reprenda Espíritu Santo, salga demonios, salga demonios, salga, salga, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, gloria a Dios, tomen asiento, siéntense todos los que están presentes aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pente, Gotara, Cosecha, todos los que vienen, son bienvenidos a la Casa de Dios, algunos por primera vez, otros por segunda vez, otros son miembros, incluso, gloria a Señor, todos son bienvenidos a la Casa del Señor, amén, gloria a Señor, continuando con la reunión, vamos a invitar al coro de señoras que va a...